Un saludo muy especial familia Bartolina para nuestra cuarta campaña de prevención y desarrollo de la salud. A continuación mostraremos todo lo relacionado con prevención y manejo de accidentes en el colegio para todos los estudiantes. Para el mes de mayo nuestro valor representativo es el respeto, porque las diferencias nos enriquecen pero el respeto nos une. Se considera toda lesión corporal que sufre el alumno con ocasión de actividades directo o indirectamente relacionadas con su condición de estudiante, incluidas las deportivas, asambleas, viajes, estudios de prácticas de fin de carrera y similares. Siempre que estas actividades hayan sido organizadas por los centros de enseñanza o todo suceso que lastime su cuerpo o ponga en riesgo su vida y la de los demás. Fracturas. Son poco habituales y ocurren por un gran impacto o caída. Asfixia. Normalmente se presenta a la hora del suministro de alimentos, por juguetes u otros objetos. Sangrado nasal. Ocasionado comúnmente por impactos en el rostro. Esguince. Se produce por el desplazamiento de la articulación, por un mal movimiento o a realizar algún deporte. Raspones. Principalmente en rodillas y codos. Suelen ser provocados por caídas. Moretones. Aparecen por continuas caídas o golpes accidentales. Evita correr en pasillos, escaleras y dentro del aula. No empujar a los compañeros. Evita juegos violentos. No llevar al colegio fósforos ni elementos cortopulsantes. No leer mientras se camina, se sube o baja escaleras. No pararse sobre las sillas o mesas. Tener en cuenta siempre las señalizaciones de seguridad o guías del colegio. No jugar con ventanas ni puertas. Informar al profesor, enfermera o adulto mayor dentro de la institución. Mantener la calma. No realizar procedimientos si no se tiene el conocimiento adecuado. Y recuerden, te cuido, me cuido, nos cuidamos.